Hemos hecho una pequeña presentación, hemos presentado la dinámica de este año, bueno, Arrastoya, que es una dinámica que empezó el año pasado, en defensa de los derechos de los presos políticos de Aldesarra, y en contra de la dispersión. Y entonces el año pasado hicimos un día fuerte, un día que salió todo el barrio a la calle, organizamos un día de reivindicación, festivo, popular, y la verdad que salió mucha gente, salió muy bien, y este año pues queremos repetirlo, este año queremos también volver a sacar a todo Aldesarra a la calle, en defensa de los derechos de los presos políticos de Aldesarra, y hemos anunciado hoy, bueno, pues que ese día será el día 5 de mayo o sábado. Lo que queremos buscar con estos actos es buscar la participación de los vecinos que se involucren, de los vecinos y vecinas, que volveremos a hacer fotos calle a calle, los vecinos de cada calle saldrán, se sacaron una foto en contra de la dispersión en su calle, y luego nos volveremos a juntar todos en la plaza del ayuntamiento para hacer un acto final, y luego pues después de eso tendremos comida popular, charanga, conciertos, etc. Baina gainditu daiteke, dispertsioan esia, eta bideontan guztiok dugugure garrantzia, Eta bideontan guztiok dugugure garrantzia, Eta bideontan guztiok dugugure garrantzia, y la gente tiene la filosofía queonneless. Es una childrena de tristeza, y las espaldas dos llamas blancos derechos,